Rastrichajes con perros de rescate y buzos. Mega operativo en la búsqueda de Loan. Estamos en vivo en todos lados, a donde están ordenando distintas diligencias que tienen que ver con la aparición de algún rastro que permita saber a dónde está Loan. Si esto es un mega operativo, ¿qué le queda al mega operativo? Me hace enlojar y bueno, hijo. Haganse cargo de las placas que ponen. Mega operativo porque hay varios al mismo tiempo, hay varios en simultáneo, lo que tenemos que saber es que están rastrillando en Mantilla, en 9 de julio, en el punto cero, donde desapareció el Loan. En lo que son espejos de agua, hay tres al mismo tiempo, son cinco en simultáneo los rastrichajes que están dando en este momento. ¿Nunca se rastrilló esa zona? Sí. A ver, Mantilla no, Mantilla no. Mantilla donde estamos ahora, que se rastrilla, Mantilla no. Es donde impactó el teléfono celular de Pérez y Caillaba. No le llamó esta atención que este fin de semana, en la última fecha del fútbol, ciertas tribunas, por ejemplo, hace dos días gimnasia y Risma La Plata, lo vi yo también, Newell's, que aparezca Loan. Empiezan las tribunas, las banderas, como diciendo River también, que aparezca Loan. Es la propia, no son las instituciones, es la propia hinchada, la propia barra, la propia gente que empieza a pedir la aparición de Loan. ¿Por qué? Porque entiendo yo que esto ya va a empezar a trazar y va a traspasar la figura capilar. Y esto va a empezar a exigir, como lo decíamos recién con Key Jairo, que se tomen medidas fuertes contra la política. A ver, la política sí cree, que porque pasaron 41 días, y cuando digo la política o el Poder Judicial también, de correntes, cree que van a salir indemnes de esto, cuanto más tiempo pasa va a ser peor. Creo. ¿Y sabés qué pasa? Se pensaban que porque no hay nada en el expediente, porque yo creo que no hay nada fehaciente que se pueda hacer, se iban a apagar las cámaras. Pero no, las cámaras siguen, o que no hay elementos en el expediente como para poder avanzar, las cámaras siguen, y eso está metiendo mucha presión, y Dios quiera que tenga que caer quien tenga que caer. Sino también es la atención del que está del otro lado. Porque también lo decimos en términos de, que hay que decirlo en esos términos también, los números de todos los canales determinan que cuando se habla del caso LOAN, la gente mira y presta atención. Es que es muy espeluznante. O sea, no lo olvida. El ciudadano quiere saber qué está pasando con LOAN. Es que es la peor pesadilla que desaparezca un chico. Es muy espeluznante. Sí, pero vos fíjate, en otros casos, quizás no se lograba romper ciertas esferas o ciertas barreras de la comunicación pública, de la opinión popular, cuando se trataba de nenes que desaparecían tan lejos del ejido urbano de la capital. Es que yo creo... Somos ambacentristas en gran parte de los medios. Totalmente, y aparte que hay víctimas de primera y víctimas de segunda en este país, lamentablemente lo digo con mucho pesar, pero lo hemos visto... Yo se lo digo siempre. A ver, ¿cuántos casos, cuántos Fernández Baez Sosa hubo? Los factores que hay en juego... ¿Y cuántos niños desaparecidos hay? ¿Cuántos post-Fernando Baez Sosa? ¿Cuántos hubo? Varios. A partir del caso de Fernando, sí hubo varios. Cada vez que golpeaban a un chico en el ámbito de una discoteca, había. Pero no impactaban de la misma manera. No, no tuvieron la misma trascendencia. No, y niños desaparecidos, o niñas, o adolescentes que faltan de su casa. Y hay personas que por alguna razón logran instalarse en lo que vos decís, en la agenda de los medios de comunicación masivos. Y hoy los vecinos te dicen, por favor, no se vayan. Porque evidentemente hay mucho más para contar, más allá del dolor de Loan. Es que viene por ahí, me parece, el que hay mucho más para contar. Según Missing Children, en este momento hay 113 niños desaparecidos. ¿En Argentina en este momento? ¿Y cuántos después de Loan? Y cuántos que no sabemos, ¿eh? Esta causa arrancó como averiguación de ilícito, después por abandono de personas. Y después que aparecieron todas las cámaras, cambió. Es que nosotros, una tarde cualquiera, hablamos con la madre sin saber que este iba a ser el tema por excelencia. No me está dando cuenta, pero les vamos a contar, no sé si es una incidencia, no lo puedo decir en términos... Nosotros estamos, creo que estaba Ale, si no me equivoco. Alejandro le da con María. Fue un viernes, fue un viernes. Fue un jueves. Jueves, perdón, jueves. Que hicimos el tema, estaba Ale, me acuerdo que lo hicimos acá a la tarde, porque Ale lo había comentado. Y el título era un niño que había ido a buscar naranjas y se perdió. Fue un viernes, chicos. No, fue un viernes, fue un viernes, estoy seguro que fue un viernes. Fue un viernes que hablamos con la madre. Sí, hablamos con la madre y lo tratamos más. Hablamos, creo que el tema nos llevamos 10 minutos. Se puso a llorar la madre, tuvimos que dejar la nota para que pueda... Ahí está, dejamos la nota, avanzamos, nosotros pasamos a otro tema. Exacto. ¿Qué pasó? Esto explotó después, el domingo explota. Mal el tema. En todos lados. Y ella el lunes, en un caso... Ale, ¿vos te acordás eso? Pero no... Hola, ¿eh? Sí, ahí está. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, hola. A ver... Ahí está. Dame un segundo que voy con Eche primero. Pinter, regamos tu retorno, Ale. Cristian, ¿nos escuchás?